La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, tercer domingo de Pascua, llevamos ya tres semanas en que hemos venido celebrando la fiesta grande en nuestra, la Pascua, la resurrección del Señor. Y el pasaje del evangelio que hoy nos presenta la liturgia va muy en esta línea de las apariciones de Jesús resucitado. Los invito para que estemos atentos a la lectura del evangelio tomado de San Juan y luego el comentario breve que haré sobre él. Tomado de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberias y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón, Pedro, les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. De aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se le acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, cóman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón, Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad, te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos avanzando ya en este tiempo pascual, como algunos llaman la cincuentena pascual. 50 días nos ofrece la iglesia para vivir la resurrección del Señor. Este es el acontecimiento central de nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que camina con nosotros. Creemos en un Señor Jesucristo que está vivo. Y precisamente por eso es el centro de nuestra fe celebrar la resurrección. Y hoy el relato es bien bonito porque una vez más, dice el Evangelio, por tercera vez después de resucitado se aparece Jesús. Y se aparece de una manera muy sencilla. Se aparece en medio del trabajo de los apóstoles, de ellos. Dice el Evangelio que Pedro se fue a pescar y detrás de él los otros compañeros se fueron a pescar. Pero esa noche no cogieron nada. Regresaron sin nada, pero ya regresando se encuentran con Jesús. Por lo menos se les aparece. Y él les dice, echen las redes a la derecha y encontrarán peces. Y así lo hicieron. Tenemos una enseñanza muy clara. Cuando hacemos las cosas con Jesús, nos resultan. Hacer las cosas sin Jesús no nos resulta. Ellos habían pasado toda la noche sin Jesús. Sin embargo, en el momento oportuno de la madrugada ya está Jesús. Y esa pesca se convierte en una pesca milagrosa. Una cantidad de peces. Cuando ya ellos habían agotado todas sus fuerzas, sin embargo, hay los peces. Es porque estaba la presencia de Jesús. En nuestra vida tenemos momentos oscuros. Tenemos momentos de dificultad. Tenemos momentos quizás de enfermedad, de sufrimiento. De dificultades con los compañeros de trabajo. Dificultades de familia. Todos las tenemos. Pero cuando en estas dificultades y sufrimientos podemos contar con la presencia y la sabiduría de Jesús, esas dificultades se hacen llevadero. La vida nuestra se hace llevadera cuando estamos con Jesús. Cuando estamos sin Él, nuestras acciones se hacen áridas. La pesca se hace muy difícil. Pero con Jesús la pesca se hace admirable. Pidámosle al Señor que en este tercer domingo de Pascua sigamos viviendo con alegría la resurrección del Señor y sintamos que Jesús va caminando con nosotros. Que en medio de las dificultades, Él siempre nos está acompañando. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.